...contigo... ...como ahí está... ...quitao la espina y la pena... ...de mi negro camino... ...como ahí está... ...como ahí está... ...como ahí está... ...quitao, ya está... ...chitao, ya está... ...enverdad... ...a un lugar... ...no puedo en mí... ...a un lugar... ...como ahí está... ...ahora...! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Falla Vida Cataluña, señores! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!